Que lo que tiene el dembow Que a todo el mundo lo desacastó Todo el mundo entregado bailando la vaina La competencia de quién es que manda Tú en tu máquina y yo en la mía Tú con tu Jordan, pero tú estás atrás Yo estoy en creatin, tú estás cloro Que me la robo, pero no me enamoro En la disco todo el mundo con el boom boom De vaca me voy pa' Cancún Tengo el F, tengo el F Pa' que me brechen como alumnito ¿Qué diablo es? ¿Qué diablo es? ¿Qué diablo es? Lo que tiene el dembow ¿Qué diablo es? ¿Qué diablo es? ¿Qué diablo es? Lo que tiene el dembow ¿Qué diablo es? ¿Qué diablo es? ¿Qué diablo es? Lo que tiene el dembow Que mucho canta, porque el mambo ya lo aceptó Tú estás cloro con el dembow Una ráfaga de letra es muy difícil de hacer En esta música tan dura que me entiende mujer Y que los tigueras tan locos en la dicote Pero con omega tan cloro ahora vine a ver Que lo que conmigo en el arte es de rapear Tú conmigo pa' bailar, yo contigo pa' vacilar Esta es la música pa'l fronteo Esta es la nueva moda del meneo Acaricia la sobra y dale ma' Así que llévala la pícala y rompela Dale del ma' porque tiene la música pa' las mujeres El omega rompiendo Acaricia la sobra y dale ma' Así que llévala la pícala y rompela Dale del ma' porque tiene la música pa' las mujeres El omega rompiendo Que Diablo es, que Diablo es, que Diablo es Lo que tiene el dembow Que Diablo es, que Diablo es, que Diablo es Lo que tiene el dembow Que Diablo es, que Diablo es, que Diablo es Lo que tiene el dembow Yo estaba con los buenos guachitos high Guachitos high Hanqueando Me lo tiré a mi llevarlo para que la fueran a matar Para que la fueran a matar Hanqueando En el perreo con la gata no pudimos estivar Pudimos estivar Y un DJ de los traficantes punto com Comenzó a gritar, comenzó a gritar Escucha, escucha esto y dice. Pepe, 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 Pepe. Y todo el mundo va a coro, decía. Se fueron las mujeres porque por allá anda Pepe. Pepe, Pepe, Money Men es Pepe. Mira cómo corre cada vez que hay más Pepe. Pepe, Pepe, Money Men es Pepe. Pepe, 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 Pepe. Y todo el mundo va a coro, decía. Pepe, 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 Pepe. Yo no entendía lo que pasaba. Pero en la carta poco a poco se esperaba. Ella quería que le bailara. Mientras en nombre de Pepe todo el mundo gritaba. Yo no entendía lo que pasaba. Pero en la carta poco a poco se esperaba. Ella quería que le bailara. Mientras en nombre de Pepe todo el mundo gritaba. Se fueron las mujeres porque por allá anda Pepe. Mira como corre cada vez que venga Pepe Pepe, 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 Pepe Por ahí viene Pepe, 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 Pepe Por ahí viene Pepe Loco, dame banda que yo soy un tiguerón Un camu, un bombón Una conejita delante de un ratón Dos tetón y un culón Veo, 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 veo Si me lo dicen no te creo Veo que en tu nalga te rodean cinco dedos Por feo, mamá, te lo quiero, este es mi piqueo ¿Por qué salir mala? Por feo, por feo Ellos como hierba Ellos como hierba Ellos como hierba Para nadie es un misterio Pásame ceblón Pásame ceblón Pásame ceblón Pásame ceblón Ellos como hierba 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 Para nadie es un misterio DJS, 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 DJ Cuando bajan los viajeros Por una maldita nota Ellos como hierba Ellos como hierba Ellos como hierba Para nadie es un misterio Ellos como hierba Ellos como hierba Ellos como hierba Para nadie es un misterio Pásame ese blum Pásame ese blum Ellos como hierba Ellos como hierba Ellos como hierba Para nadie es un misterio Ya, 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 ya. El Thor, la playa, un tro de vaina. 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 Después de un par de tragos, son la sol para la popola. Y si tú me estás en break, tu cuerpo entero con sumo. No importa que sea de noche, de tarde o de desayuno. Como un culo único, no. El Thor, la playa, un tro de vaina. 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 Te di no te che, suéltame en banda y pague el hotel Con los cuartos que me robaste del pantalón cuando me bañé Te di no te che, suéltame en banda y pague el hotel Y seguimos revolucionando la industria de los ritmes Pero si tú te gusta sentir el calor Allí más abajo donde no te da el sol La playa está, ya está, ya está llena, se siente el vapor La mujer está mareada, duele frito, el alcohol Y le llegué, y le llegué, y le llegué Abusador, esta, 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 esta Y le llegué, y le llegué Como vaquero y kuning, fumau y loco Como vaquero y kuning, fumau y loco Tue un hundazo a la trompa y quedamos amigos Fumau y loco Fumau y loco Fumau y loco Si digo vela vela tu se llala yala Si digo vela vela tu se llala yala Como vaquero y kuni Fumau y loco 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 A mi socio la R a mi socio la R a mi socio Julito Lo quiere en Manga a puñalás Lo quiere en Manga A Baby Chá lo quieren mangar A mi abuela Balin no la pueden mangar A menores que suenan la quieren mangar La rabadora va sonando corta La chica rabia ella quiere sonar La mami chula ella me quiere mangar La americana me quiere mangar A Capumbito lo quieren mangar Por papi chulo lo quieren mangar A Gucci Prada lo quieren mangar A Paco lo quieren mangar A Padrino lo quieren mangar A Jolito lo quieren mangar Fricola Fri Popola Fri La Tijerana Fri Mio El Bien Fri Fri Guadá Fri Toley Fri Toley El A Baby Chá lo quieren mangar